Música Es casalla, últimamente es casalla No sale en casi ninguna Pero esto se lo tiene que decir el Paulino Dedícale unas palabras Paulino, iba a la sin alcohol Y al Iván, dile lo de los vasitos esos de colorines Y con el borde montado, que ya está bien Aquí somos tolerantes No, 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 mariconada ni una Y no si Carlos lo dice Pues está dojando a él y seguido sin alcohol ¿Y usted no se entera de los vasos de marquina? Sé que tiene que mala cosa Pues, cuando llegan a visito La realidad ¡Felicidades! ¿Sabes que ya te puedes comprar la tarjeta dorada? ¡Sí! ¿Qué pasa? Entonces ya a los 60, ¿no? La tarjeta dorada ya, 40% 40% Pues allí se ha quedado Un niño No me veas que es este ayer Este ayer pegado al tirador Allí no había forma de separarlo ¡Qué vergüenza, tío! No, pero esto Ya lo perdí, ya lo perdí ¿Va a qué no pondrá las escenas íntimas? No, estos dos se portaron un escándalo Te te hacen un recordatorio, ¿eh? Cerveza sin alcohol, tío Con sus dos botellitas allí delante No fue de muestra, era bueno Verídico No sé si eran suyas o no Pero... Antes de bajarnos para Sevilla Se va a la nivela y le digo Nene, me tengo un poco de hambre Digo, por coge algo ¿Estos se fueron a las cuatro, era? A las cuatro, hombre Porque no podíamos estar en ese sitio A las nueve de la noche Estaba yo cantando allí por Sevillana Con cubata ¿Qué hora nos fuimos? A las nueve llegamos a casa Es mala influencia, pobrino ¿Qué hacemos con esta gente? Que tiene que dar ejemplo, ¿eh? Mi mujer dice que yo hoy no me levantaba Después de lo que tenemos a gente de saliva No te quedas acochadito, coges el mando Pero hombre, es que tengo que hacer en la película Ahora nos vamos al coche Ahora cuando salgan corriendo nos vamos al coche ¿Cómo has quedado en el tiro? Que no me... El marido de Tere, el compañero Lo que está bebiendo nuestro querido Paulino Es peor que una buena cervecita con todo su alcohol, ¿eh? ¿Qué está bebiendo? ¿Qué te dije yo que llevaba a la tabla? ¿Pero eso es peor que una cerveza? Tú ves, ahora pregúntale... Pregúntale si ha tomado frutos secos ¿Cuántos gramos se tomó de...? ¿Cuántos gramos de frutos secos...? ¿Cuántos gramos de frutos secos tomó? ¡Uy, uy, uy! ¡Mira! 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 Gracias. 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 Estamos en casa, ¿eh? Estamos a gusto, a nuestro tipo de psicólogo, a la invitada. Es una foto que yo no salgo nunca. Ah, ¿sí? Pues venga. A los tres regalos, pero sin sol, se agradezco muchísimo la invitación. Y a Manuel Caballero Olímpico. ¡Oye! Yo me voy pa' allá, ¿eh? ¡Venga, que es Pauli! ¡Bien! Estamos en un domingo. ¡Feliz! Y que el convenio en el Mundial Campana de Villanueva, ¡A sus puestos! ¡Alega! ¡Alega! ¡Demora de fidelidad, empadre la campaña de los dirigentes de Dereón! ¡Hazelis! 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 ¡Alguien! De Anadella Galera, a Dios quinaos con sus eran mis queridosinos. ¡Alega! ¡Alega, salito! ¡Muy bien! ¡Bienvenidos todos los dos chicas vecinas! ¡Venga vamos, vamos! ¡Con alegría! ¡Que seguida lo que ha pasado! ¡Venga, que ha pasado! ¡Venga, que ha pasado! ¡Vaya, peatón! ¡Pedatón de Colombia! ¡Venga, compañeros! ¡Venga, que ha pasado! ¡Venga, nuevamente! ¡Venga, vamos, de nuevo! ¡Bienvenidos! ¡Venga, chiquillos, chiquitos! ¡Venga, chiquitos! ¡Venga, chiquitos! ¡La gente del mundo del mundo acaba! ¡Cada vez más chicas! ¡Eso es un momento genial! ¡Pero tenemos que seguir luchando! ¡Porque las chicas se ven a participar en las carreras! ¡A ver si! ¡Venga, vamos! ¡Hemos ido con una broma de la chica! ¡Hemos tratado de ativito! ¡Hemos ido con los pecadores! Y aquí en la finalidad ¡Hemos ido con un 10 minutos! ¡Hazarlo! ¡Y el primero! ¡Va a estar allí! ¡Depumento! ¡Y nos tocó! ¡Y me la ha echado para grabar la salida! ¡Y ahora se me olvidó! ¡¿Y tú, tú?! ¡Y otra es mía! ¡Chicos! ¡Ya hemos salido! ¡Ya me la hemos! ¡Salió o salió! ¡Salió o salió! mira que tres, mira que cuatro ahí mira que cuatro todavía tengo que dar vamos los mejores si, si lo pilla yo no sepa que ponen la cámara si luego no cuelgan los vídeos del kilómetro 5 ponen el del día, el del 5 sin embargo hay una cámara ahí de escándalo hay buenas, vamos vamos que hemos pasado 5 hay menos más que llevo yo a mi cámara hoy a visitos me dispararía con un parroteo, me dispararía, me da posible me da alguien ahí hazme de guía turística, el cachorro no? si, la iglesia del cachorro mira, mira que dos ferroviarios y atletas corriendo delante de la iglesia mira que bien ha quedado esto además lo mismo está en el suelo y se puede visitar en el suelo si porque los de la iglesia del sábado pasado ya ves no me quedo en el intento no me rindo, no me alejo, ya lloré, crucé el infierno y tú ya ves, me levanto en el desierto ya ves, me levanto en el desierto son ya muchos los inviernos necesito, no dependo y tú ya estoy contigo, no dudes de mi solo contigo no tengas miedo, eres mi sin vivir si tú quieres yo quiero soñar llevarte conmigo hacia nunca jamás contigo vivir yo quiero vivir sentir si tú quieres yo quiero gritar que el mundo se entere te quiero arrabiar yo quiero sentir te quiero sentir ya sé te entregaste, te dolieron no me digas que no puedes no me digas que no quieres tú ya sé la valiente de los miedos de tu fuerza siempre aprendo deja que por ti lo intento yo estoy contigo no quieras huir solo contigo no no tengas miedo, eres mi sin vivir si tú quieres yo quiero soñar llevarte conmigo hacia nunca jamás contigo vivir yo quiero vivir si tú quieres yo quiero gritar que el mundo se entere te quiero arrabiar yo quiero sentir te quiero sentir déjame recojo los cristales y remiendo tu mirada mírame mis ojos se alimentan del reflejo de tu luz ya estoy contigo no dudes de mi no tengas miedo eres mi sin vivir si tú quieres yo quiero soñar llevarte conmigo hacia nunca jamás contigo vivir yo quiero vivir si tú quieres yo quiero gritar que el mundo se entere te quiero arrabiar que el mundo se entere ¡Gracias! No, no, no lo voy a decir, si me lo pides tanto No voy a hacerlo por ti, no quiero darte tanto Solo me sale a mí, nunca lo dije en alto No, no lo voy a decir, si me lo pides tanto Por los cadetes a continuación, infantiles, seguiremos con los... En fin, continúan entrando cientos, miles de corredores, señores y señores En esta nueva cita del 10K de Sevilla Te quiero... Te quiero... Te quiero cuando me destrozas, te quiero con indecisión Te quiero con las alas rotas, aunque no haya explicación Te quiero reventar la boca, te quiero aunque no vuelvas hoy Te quiero como tantas cosas que no tienen solución No, no, no te voy a mentir, te va a salir barato No voy a hacerte feliz, no puedo darte tanto Te quiero... Te quiero... Te quiero... Te quiero... Te quiero... Te quiero cuando me destrozas, te quiero con indecisión Te quiero con las alas rotas, aunque no haya explicación Te quiero reventar la boca, te quiero aunque no vuelvas hoy Te quiero como tantas cosas que no tienen solución Te quiero reventar la boca, te quiero aunque no vuelvas hoy Te quiero como tantas cosas que no tienen solución Que no tienen solución Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible Es imposible, no me perdono, sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y en no dejarte ir Debe haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales, un bolero Dos meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste Un 29 de febrero Andan diciendo por la calle Que solo les quiero que... Gracias, voluntario bueno ahí Echa la mañana a perder el domingo en la mañana Ahí los tienes No hay agua No, pero vamos a entrar, vamos a entrar uno Hostia, mi amigo ¿Cómo va eso? No, es que está firmando y todo Claro, además que lo he firmado porque he dicho Están me a perder un domingo en la mañana y voluntario ahí Que bien siento una cervecita ahora Con supuesto sin alcohol Que maravilla Mira, además de verdad, oscurito, oscurito Miguel Ángel, aprende Bueno, aprendenos, ya estás aprendido Ya está enseñado Ya está aprendido ya Coño, que me tengo que ir Cábala, hostia Si es que ya no me coge en la mano Mira, haz una rarle Estas son normales, ¿verdad? Españero, mira, va a beber una rarle Que tiene algo de alcohol, ¿eh? 0,1 Salud Espérate, espérate, mira Igual que tú que vas a la carrera y tienes que hacer cola Mira, mira, mira A ti, venga Hostia, se acabó Se acabó, se acabó Venga, Luis Mira, no es pa' mí, no es pa' mí A todos pa' ti Toma Mario, mira, tu amigo Todas las cervezas ahí Y no hay cola A Montenay, nadie quiere cerveza Nadie quiere cerveza Están moviendo los corredores en mariquitas Todos los corredores en mariquitas Antes cola Mira allí Mira allí, el chito El chito Todas las cervezas en mariquitas Todas las cervezas en mariquitas Guardándote las cervecitas Gracias, gracias Mira, mira Porque mira que andó La cola, mira allí Mira allí Mira la cola La cola de las cervezas Y no hay cola Mira, nadie quiere cerveza Nadie quiere cerveza Nadie Staring at two different views on your window ledge Coffee is gone cold, it's like time froze There you go wishing floating down I wish it will It's like I'm always causing problems I didn't mean to put you through this I could We gonna sweep this under the carpet I hope that I can turn back the time to make it all alright, all alright for us I promise to build a new world for us too with you in the middle Cut the music Cut the music y y y y ah 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 y 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